¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Damián es un poco más grande, pero no importa lo que te llevas. Yo no quiero que te llevas maltrato, es un agasaje especial para que te llevas maltrato. ¿Qué te llevas a la monocita? ¡Gracias! 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 ¡Graciaswerk! ¡Ja, ya sabrás! ¡Lo juro! ¡Gracias впck! ¡Gracias, mi dios! ¡Y salvejame! ¡¡Mi dios que pesc into newcastpressías! ¡ wiidomi! ¿Como se ha brillo? ¿Como se ha brillo? ¿Como se ha brillo? No, lo es. Me ha brillo. Hala, me puse una rambulada de repente. ¿Como se ha brillo? ¿Como se ha brillo? ¿Como se ha brillo? ¿Como es que lo se me ella? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, espera, espera. Ahí no, ahí no. A la una. A las dos. Y a las. Tres. Ahí está carabal. Ah, mi puta. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para que tú se tocaste? Ustedes son los anexinos. Muy bien, mi familia. ¿Qué es lo que tú te vas a hacer para que tú se tocaste? Ay, ya, yo, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pantas fallado. Gracias, Daxpachane. Una gallina, Daxpachane. Una opcia, gracias. ¡Eso, muy bien! ¡Aplausos! A ver, ¡compadrito! Ya tengo que pasar un capucho para los compadres. ¡Eso! ¡Eso! ¡Compadre gallinazo! ¡Compadre gallinazo! ¿Se me paruciste? No, ya está. ¿Qué pasa aquí? ¡Se ha ido a lavar a los compadres, ¿no? A ver, ya está. ¡Felicito! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora está! ¡Y ahora está! Unas palabras de agradecimiento al papá y a la mamá por haberles inculcado los buenos valores de la vida y también educación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sufriendo, no estoy llorando en esta vida. Hacia mi ha sido mi fuerte estímulo. Un lindo querido, gracias, mil gracias por este apoyo. Si me queríamos dar tu maldita olada. En el yo de los datos, mi vida ha sido un finito. Un finito, amor, grato, por usted. En el yo de los datos. Un finito, amor, grato, por usted. No hay nada entre ti. No se dañó el corazón. Al saber de tu corazón. Nunca, nunca fuiste sincera. En el sexto, se dura el amor. Que llene su compasión. Ya no hay nada entre ti. No hay malo en tu corazón. Malo malo en tu corazón. Un día va a estar, no ver el daño que haces. No hay malo en tu corazón. Malo malo en tu corazón. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Un día va a estar, no ver el daño que haces. Y es la culpa para mi perdición 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 ¡Gracias!